Ok, vamos a ver aquí un trade que me gusta para ahora mismo. Miren el euro y habíamos visto que había salido de este banderín aquí, que vemos el movimiento lateral, que estábamos esperando el rompimiento, rompió la alza, ahora ha regresado su promedio móvil y ha dado un fuerte martillo invertido. Y cuando bajamos en 15 minutos, miramos este muy bonito banderín, que también se ha roto aquí. Así que me gusta este trade y lo bonito aquí que pueden usar, si están usando nuestro scalping system, vamos a poner las entradas de, vamos a poner el trade a la alza y aquí te dice a dónde entrarlo. Así que vamos aquí a nueva orden. Ok, y vamos a poner aquí orden pendiente. Y ponemos aquí la entrada en 1.13.61. Ponemos el buy stop plus en 1.13.41. Y pueden ver ahí como el sistema te dice exactamente a dónde poner tu stop, a dónde poner tu compra. Siempre es un buy stop porque te estás comprando arriba del precio donde está el mercado ahora. Y vamos a poner nuestro primer take profit que es la compra aquí. Buy take profit. Ok. En 1.13.67. Perdón. 7.7. Y efectuamos. Y de ahí hacemos otra orden. Igual es un buy stop. Y el precio de compra va a estar al mismo lugar, 1.13.61. El stop loss 1.13.41. Y lo único que va a cambiar es el take profit que vamos a buscar aquí 1.13.89. Ok. Así que aquí estamos viendo por dos trades. Uno vamos a ganar 16 pips. El otro 28 pips con este scalping system. Si no tienen scalping system y quieren adquirirlo, solamente es 5.97. 597 dólares. Y te damos el acceso y todas las actualizaciones por vida. que con un trade obviamente se paga el sistema donde pueden poner trades todos los días y tiene para las tres sesiones. Esta es la sesión de New York, Europea y la apertura ahora de Asia donde te va a dar los trade entries todos los días. Obviamente también podríamos poner la ventas. Solo que me gusta aquí con mi análisis. Y eso es lo bonito que este sistema lo puedes usar solito. solo poniendo los dos lados o puedes usar con tu análisis y poner los trades basado en tu análisis. Así que éxitos y nos vemos en el próximo análisis. Si quieren a nuestras alertas. Si quieren a nuestras alertas aquí pueden ir a vicenteluz.com y ahí se pueden inscribir por una semana gratis de nuestros alerts. Así que éxitos y nos vemos. Vamos. 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 Vamos.